Le damos la bienvenida a don Alfredo García Artil, que es para nosotros una persona también muy querida, muy respetuosa. Y a mí me encanta cuando hablamos de respeto hacia los demás en todo momento, porque es algo que nunca debemos perder. Y vemos hoy por hoy a veces en la calle, en el día a día, la forma de hablar, de expresar las cosas, que bueno, pues parece que como que esto queda muy antiguo, el hablar de usted, el llevar siempre adecuado cuando se va a un sitio, de la vestimenta que llevamos, todo. Y a mí me encanta hablar con el señor Alfredo, porque siempre es un ejemplo a seguir en lo que es la educación, protocolo. Y yo creo que nunca debería de esto pasar, no como una moda, sino que estuviera como se hacía antes en clase de ética, que es una cosa que hacíamos siempre. Pero bueno, que hoy día pues ha cambiado mucho las cosas y yo ojalá que no se pierda todo, todo ese protocolo y todo ese respeto hacia todos, no solamente hacia las personas, pues le damos la bienvenida a don Alfredo, que me alegro mucho que estés aquí. Que yo sé que llevamos tiempo... Que siga vivo, ¿no? No, que vengas al plató, me refiría, hombre, por supuesto. Que ellos son personas tan estupendas y que tienen tanto que transmitir, deberían de estar por vida siempre, que quede como ya está como escuela, ¿no? Para los demás, ¿no? Y es que eso es muy bonito. Y además que siempre se lo he dicho, que me encanta siempre compartir y hablar y escucharlo hablar, porque sí que es verdad que es muy interesante y aprendemos, ¿no? Y eso es muy bonito. Y bueno, ahora la presentación oficial, que como ya lo hemos presentado en otras ocasiones, hemos asistido a esas galas tan bonitas, que hace la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro, de Jerusalén, es que es muy largo y lo tengo que leer para no equivocarme, y eso luego me regaña. Yo que tenemos aquí a don Manuel también y no quiero que me regañen, ¿no? Lo he dicho bien, correctamente. Muy bien, muy bien. Además eres muy experta ya en este tema. Llevar muchos años con nosotros. Bueno, así que es verdad que además que es una gana muy bonita, que luego hablaremos de ella, porque le quiero dar prioridad, si le parece a usted correcto y conveniente, hablar de lo más reciente, de lo más reciente, y luego vamos a hablar ya del futuro inmediato, porque lo más reciente ha sido algo muy bonito, que cuando me llegó recibí la noticia, que no solo por estar cubriendo cosas aquí en San Pedro no pudimos asistir, pero sí que, bueno, pues todos los miembros de la Orden habían sido, bueno, en un acto muy oficial, ¿no? Hermanos de honor. Cuéntenme un poquito cómo ha sido todo esto, porque sí que me gustaría saber de primera mano cómo ha sido todo este acto y cómo... Bueno, en principio somos un honor de ser hermanos, pero somos hermanos honorarios de la hermandad del cautivo de Santa Marta, ahora San Lázaro, nuestro patrón, y María. Fuimos de alguna manera invitados a pertenecer por el padre Pepe, llamamos cariñosamente Pepe, el arcipreste de la encarnación y de las diversas iglesias de... Sí, o Estepona también. Sí, de Estepona, de... Bueno, todas las de Marbella, etcétera, que es con el que normalmente trabajamos por la parte de donaciones a Cáritas, que la dirige, ¿no? Todas nuestras fiestas han recaudado suficiente dinero para Cáritas, y vosotros habéis sido testigos de la entrega de los talones o los cheques. Hemos estado allí como los notarios, ¿no? Con la cámara dando fe. Sí, sí, porque no es bastante... Bueno, nosotros pedimos siempre el Nilostad para recaudar dinero exactamente para Cáritas, en Marbella, que es lo importante. Entonces, de él partió oficialmente la invitación a pertenecer a la hermandad, que acogimos toda la orden nacional en España, el Gran Priorito y Mundial, porque se ha comunicado a todo el mundo, que es un orgullo, un honor, pertenecer ya a la hermandad del cautivo como hermanos honorarios. Esto nos da una serie de obligaciones, entre ellas fue oficialmente el acto de entronización del nuevo imagen de San Lázaro. Recién restaurada, ¿no? Sí, sí. Fue en el altar mayor de la encarnación. Fuimos toda la encomienda real nuestra de Andalucía, presidida por el Marqués de Armonia, y un equipo de treinta y tantas personas que vinieron desde Córdoba, uniformados, con capas, etc., que asistimos a la mesa. Exacto, bueno, pero si he visto la foto, ya me lo pasará para que la vea todo. Un acto y un orgullo para nosotros. Y desde ese momento, como ya somos hermanos honorarios, pero participando seria y profundamente en todos los actos, pues el siguiente acto va a ser el martes santo, día 31, en el que procesionaremos también acompañando a nuestro paso. En la procesión, pues acompañar a todos los hermanos y demás. Esa es la parte, digamos, de... Ya es la primera vez, ¿no? Es la primera vez. Estamos haciendo el recorrido previamente para saber si somos capaces de aguantar el esfuerzo. Está ahí haciendo un recalentamiento, o sea, de... Hombre, es que es una procesión lo suficientemente importante y larga. Vienen damas, damas y caballeros que no somos precisamente jovencitos. Hay otros que son ya más jóvenes. ¿Y cómo es el protocolo para la hora de procesionar? ¿Cómo vais vestido? Yo sé que, como mencionaba al principio, que lleváis muy a rajatabla todo el protocolo. Sí, sí. ¿Cómo va a ser todo ese protocolo? Nosotros en todos los actos oficiales, tanto de gala como religiosos oficiales, normalmente, vamos de uniforme y con capa. Y las damas con mantilla, peineta y capa. Este acto, los que tenemos responsabilidad nacional, acompañaremos al sacerdote en la presencia con el hermano mayor, y supongo que la alcaldesa o alguna autoridad, y después todos los demás caballeros acompañarán rodeando el paso de San Lázaro, que es el segundo, el que va en medio. Es que decimos que está recién restaurado, que se ha hecho además en un taller de Sevilla. Precioso, además ha sido un actor... Como ha quedado bonito, ¿no? Una maravilla. Lo ha hecho a expensas de la hermandad. Han querido hacer, en cierto modo orientado por el padre Pepe, un hombre joven, atractivo, para que de alguna manera aglutine y atraiga a jóvenes. Y digo esto porque yo, es la primera vez, además, que el paso lo van a aportar 50 mujeres. Es la primera vez. Increíble, es verdad, nunca se ha visto. Sí, sí, sí. El tallaje lo han estado haciendo estas semanas. O sea, es un acto y una procesión, para mí, bastante interesante e importante, sobre todo desde el punto de vista religioso. Pues sí, que va a ser un referente para Marbella, ¿no? Cuando salgan todas las noticias, que saldrá, me imagino, porque va a ser algo único. Sí, sí, y nacional, porque lógicamente nuestra orden tiene un ámbito nacional y fuera de España. 50 países, o sea, que España va a ser conocida y va a ser suficientemente informada. Porque siempre se habla mucho de la Semana Santa de Málaga y, por supuesto, la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Y la Semana Santa, por ejemplo, la Costa del Sol, que parece más que estamos todo el día de fiesta, ¿no? Pues también está la fe por medio, ¿no? Bueno, yo estoy sorprendido, pero es verdad. Marbella tiene una entidad religiosa bastante importante, ¿eh? Porque, por ejemplo, la encarnación, hay que verlo los domingos a las doce y media o a las de la mañana, está lleno. El otro, el día de la entronización y del acto nuestro, creo que eran más de mil personas las que había dentro de la iglesia. No es ninguna tontería. Es una cosa importante, ¿no? La verdad es que sí. También el párroco también transmite muchísimo en los religioses. Que ya es capellán de nuestra orden también, ¿eh? Bueno, eso es muy importante también, que no se nos olvide nada. Estuvo con la muceta y la cruz de San Lázaro verde en su capilla, en su muceta, muy orgulloso y además es caballero ya de la orden. Bueno, no sé si es muy reciente porque estamos con los preparativos de Semana Santa, pero sí que me gustaría que no fuera a fondo, porque todavía me parece un poco pronto, pero sí me gustaría que hiciera mención de los actos también que hace la orden, ¿no? De todo lo que lleváis a cabo, de todo lo que hacéis. A nivel internacional no merece la pena ahora comentarlo, porque son... Sí, pero habéis venido también recientemente. Hemos hablado del presente, que es lo que ha pasado, pero es que habéis venido de Córdoba también recientemente. Sí, el 8 de noviembre en Córdoba tuvimos uno de los cada dos años importante cruzamiento o investidura de caballero y unidad más en la Iglesia Catedral de la Mezquita de Córdoba, que la intentamos de alguna manera defender, ¿no? Y fue un acto maravilloso. Vinieron más de 500 personas no solamente de Andalucía, sino de toda España y de Europa. Asistiendo al cruzamiento en el que han sido nombrados caballeros y damas pues un nutrido grupo de marbellíes o marbellíces. ¿Eso se suele hacer cada año o cada cuánto tiempo? pero cada dos años se hace uno importante. Por ejemplo, el anterior fue en Toledo, el anterior fue en Santiago de Compostela, el año 2010, que es el año de Santo Compostelano, además con asistencia, ya te digo, en Santiago fueron más de 600 personas de todo el mundo, incluido de Astarralía. Por eso somos 50 países y 12.000 y pico caballeros y damas en todo el mundo, aunque en España seamos menos. Ya te comento varias veces que en España el honor que tenemos es que el gran maestre mundial es un español. y ya se repite cinco generaciones, que en este caso es don Carlos Jerez de Borbón, el marquete de Almazán, el anterior fue el duque de Sevilla, un platico de Borbón, y así sucesivamente. Entonces, aunque en España seamos pocos caballeros relativamente, 500 y pico, a nivel mundial somos 12.000, somos... y sin embargo, pues el gran maestre mundial es un español, ¿no? En este acto de Córdoba tenía bastante importancia el hecho de todo el movimiento informativo sobre la cátedra del Mezquita de Córdoba y nosotros quisimos luchar porque fuera mundialmente conocida más de lo que ya lo es por el hecho de que nuestra orden había sido... había realizado el acto en ella, ¿no? Entonces, pues hay una serie de personas de Marbella que han sido investidos, entre ellos don Manuel... no sé qué está presente, no sé lo que quería decir, pero si me permites, Manuel de las Heras, Carmen de las Heras, Isabel Jiménez, ¿qué más? Había un montón de... de Málaga, perdón, de Málaga, de Marbella y de Córdoba. El acto, bueno, tuvo tres partes que fue la vela en la capilla precisamente de la catedral y después la investidura en la catedral de San Pablo, la cena de gala y nombramientos, premiaos, etcétera, etcétera, en el círculo de la amistad, un sitio espectacular y ha durado dos días y pico, pero sobre todo tuvimos la enorme suerte de ser presididos por un montón de eminencias católicas y cristianas en general, porque nuestra orden es ecuménica, no es sólo católica, son cristianos. Tenemos maronitas, melquitas, tenemos protestantes y sobre todo ortodoxos. Entonces nos estuvo acompañando, tuvimos la suerte enorme de poder traer al arzobispo de Alepo, cristiano católico, que estuvo a punto de ser asesinado, pero vamos, dos meses antes lo pudimos rescatar o se pudo sacar de Siria y ya tengo un montón de autoridades eclesiásticas que estuvieron presidiendo los actos, ¿no? Qué bonito, es que fíjate que hay cosas que se nos van de nuestro alcance y pensamos que ni existen, ¿no? Y bueno, pues cuando, no sé, un representante de la orden como puede ser usted o otra persona que quiera venir a hablar, a transmitir todo esto, pues es muy bonito porque así nos hace recordar que sí, que hay otras cosas en la vida y que hay otras cosas en el mundo y que se mueven muchísimas cosas. Sí, sí. Y bueno, prueba de ello, que estamos viendo las imágenes. Bueno, de hecho, hemos tenido que evolucionar también porque de sacar la espada, y defender los santos lugares en el 1.100, 1.200, actualmente no tiene nada que ver, o sea, nos dedicamos a hacer obra de caridad y a ayudar todo lo que podemos, toda la gente en todo el mundo, sobre todo misiones hospitalarias, ¿no? Nosotros protegemos, aparte de algunos centros religiosos, sobre todo monjitas y eclesiásticos en general, estamos defendiendo y ayudando y promocionando de alguna manera el Fontilles, que es el Centro Mundial de Investigación de la Lepra, que está en Alicante, precisamente, que no es que haya lepra de preocupar en España, pero sí la hay ya, de nuevo, en Asia, en Hispanoamérica, en África. Pensábamos que tampoco ya había esa ración, pues ahí de todo, claro. No hay ninguna broma, nosotros pagamos, traemos a 6, normalmente 6, depende de nuestra economía, a 6 médicos hispanoamericanos, normalmente, que les formamos en Alicante, para que vuelvan a su país, a formar a otros médicos, sobre el tema de la lepra, para evitar o conseguir erradicarla, de verdad, a nivel mundial. Pero, mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues toda clase de eventos, para conseguir dinero. Para las mojitas de ronda, que también sé que la apreciáis mucho, y que también, necesitan de mucha ayuda, porque ya cuando me dicen, hay que han cerrado tal convento, hace poco, mencionaron que el que había en Esija, también la han cerrado y tal, ¿dónde van las mojas ahora? Y es complicado todo esto. Procuramos ayudarlas lo más posible. Bueno, pues vamos a hablar, de la gala próxima, bueno, y eventos próximos, que organice ahí dentro de la orden. Es que vamos, por partes, la gala nuestra anual, que gracias a la acogida, que tenemos en Marbella, ya es el quinto año, lo hacemos en julio, en el Hotel Villapadierna, siempre, gracias a la enorme dedicación, de los profesionales del hotel, y a Ricardo Arrande, en principio, como jefe presidente del hotel, que nos ayuda de una manera total, en una entrega total. Hoy hemos estado precisamente, ya preparando con todo el staff, el menú, que siempre ya sabes, lo conoces a fondo, procuramos que sea excepcional, y todo lo que es la gala, todo el entorno, el escenario, pero con una seriedad total, o sea, no hacemos publicidad, salvo tu comentario, y reunimos, pues casi, este año pretendemos, tener casi a 300 personas, es nuestro objetivo, el año pasado fueron 234, ¿recuerdas? Yo creo que de la única gala, que nosotros hemos asistido, que asistimos a muchas galas, soy la única, que vais todos, correctamente vestidos, de traje de smoking, y las señoras de largo, pero todo el mundo respeta esto, y todo el mundo, por supuesto, es una, digamos que es una necesidad, de, al buen gusto, que se está hablando de una gala, es una gala con todas sus palabras, vamos, que, en todos los aspectos, pero sin, sin rollos, de ningún tipo, o sea, es un cóctel, una recepción, una música ambiental, y una cena superior, y que es benéfica, tenemos que decir, que todo esto se hace para, todo, el coste es cero, prácticamente, bueno, no cero, en el sentido, que no hay gastos, de ningún tipo, el hotel nos da unos precios, es que es imposible decir, estamos hablando, de la tercera parte, del valor normal, y luego hay una montaña, de sponsor, algunos de ellos, como Burnat, como Maña Dolores, o como González Díaz, e incluso pexicola, jamones, etcétera, etcétera, que todo eso es lo que, se, sale, digamos, gratis, ¿no? Toda la recaudación, el 100% va, dividida en tres partes, el 60% va para Cáritas, un 15% para Maritos de los Pobres, y otro 15% para, para, bueno, un 20% a veces, para, para el, para nuestro centro de, de Fontilles, y punto, no tenemos, los gastos, ya digo, son mínimos, todos lo hacemos voluntarios, y, a, a costa de nuestro bolsillo. O sea, que todavía, además que hay mucha unión, yo cuando, las veces que, que he asistido, año tras año, veo la, la unión, y, que hay, ¿no? entre todos, y eso también, no sé, somos hermanos de manto, todos. Se ve, se ve muy bonito, ¿no? a la hora de hacer, un evento, que se vea todo también organizado, todo también detallado, todo, todo, todo el protocolo a seguir, la música, todo. Por eso hemos empezado, fíjate, como casi cuatro meses antes, y además lo anunciamos, es el 18 de julio, por si, sí, es importante. se animan otros a, hacer su fiesta, que no coincidamos, si es posible. Sí, es verdad, que luego se, todas las fiestas juntas, 18 de julio, y luego hay una etapa, que no hay ninguna, y otra etapa, que está en toda, nos hemos puesto un poco, en contacto con la gente, y dices, oye, nosotros tenemos reservado, el 18 de julio, mira, Rotary lo tenía el 11, y hemos tenido que pasar, del 18 al 18, porque no podemos, no debemos coincidir, porque la forma, de que además, esto es una, vuelta continua, de la gente, nos volvemos a encontrar, casi todos, con una cierta especialidad, pero todos, como tienen un afán, de colaboración importante, muy importante, además de lo que la gente, pueda pensar, como tenéis, fuerzas, hace tantas cosas, porque siempre está inactivo, siempre estáis, y de verdad, es que es increíble, que fuerza, que está la juventud, que está siempre cansado, y hablas con la joven, si están cansados, y que vosotros, de verdad, el año pasado, tuvimos un 25% de jóvenes, menores de 40 años, yo digo, menores, pero este año, no vamos a seguir a menores de 50, este año, pensamos que puede ser el 40%, el resto, somos los vegetarios, de siempre, de verdad, ojalá esto se siga siempre, porque es tan bonito, que estas cosas, de verdad, como la semana santa, como las tradiciones, todo esto, que no se pierda, y que continúe, y gracias a vosotros, ahí se está continuando, y ayudando a muchísimas personas, y yo le agradezco mucho, su presencia hoy aquí, y también a don Manuel, que no ha querido intervenir, pero bueno, a ver si otro día, saben, nos habla de alguna cosita, y es increíble, también que activa, cómo se mueve, cómo es increíble, de verdad, y siempre igual, que siempre la vemos igual, este de gala, o no este de gala, siempre, así que la saludamos desde aquí, por si nos veis, y por supuesto, todos los que me vuelven loco a mí, claro, me obligan a trabajar, lo que yo no quería trabajar, pero bueno, ese es el tema, estoy muy agradecido a ellos, y muchas gracias, y ya sabéis, además decirle que es su casa, que cuando queráis, o cualquier miembro de la orden, por supuesto, estáis invitadísimos, pues muchas gracias, y contad con nosotros, con nuestro apoyo, muchas gracias, hacemos alguna breve pausa, nos vamos a publicidad, y enseguida volvemos.